Muchas mujeres en nuestra zona pastoral son maltratadas, muchas también no tienen oportunidades de estudiar. Los roles femeninos están muy sobresalientes, es el trabajo de la mujer para cuidar a los hijos, a veces para trabajar, hay un gran porcentaje de madres solteras y las personas que han salido adelante han sido emprendedoras, han hecho su propio negocio, a veces con sus hijos en los hombros y muchas han logrado estudiar y salir también de las zonas, de los caseríos, de la zona campesina. Y quiero felicitar el trabajo que se hace con las mujeres y mi propuesta pastoral es eso, de apoyar en talleres, apoyar también a las mujeres emprendedoras y ayudar a que la mujer pueda defenderse por sí sola. Y creo que hay que humanizarnos también los hombres para un mejor trato como familias.